Música Tal vez un día nos recuerdes ese tren Donde un día nos cruzamos Y no alcanzará el trabajo no sé qué Y yo he estado a tu lado Como en tu rostro o tal vez se sale en sonrisa Lo que he visto será Y como en la vez Los ojos se sale en sonrisa Y el mar volvió a respirar Música 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 Música